Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues aquí tenemos a nuestros primeros invitados Como son Jorge Orozco, él es artista circense Y también a Albert Hernández, ella es poeta y escritora Pues nos vienen a comentar un poco sobre un proyecto Que tienen denominado Aquí hay un artista Buenos Días, coméntenos un poco en qué consiste este importante proyecto Buenos Días, gracias siempre por el espacio Aquí hay un artista, es un proyecto de promoción cultural Donde vamos a estar contando un poquito de la historia de cada artista Ya sea poeta, pintor En este caso tenemos hoy a Jorge Orozco Él es artista circense y también actor profesional Actor de teatro profesional Y pues qué mejor que tenerlo a él para que nos cuente sobre su trayectoria Sobre toda la vida en el arte Cómo se da, cómo llegó él al arte y todo Lo que podríamos saber y lo que nos puede ayudar a nosotros Como artistas nuevos a encauzarnos en este campo Bueno, primeramente me gustaría que nos comentaras Cómo surgió esa idea de ese proyecto Que ustedes están dando a conocer el día de hoy Bueno, como siempre hacen falta espacio Y bueno, a la vez agradezco a Canal 12 Porque estos puntos son necesarios para los artistas No se es artista si tenemos escondido nuestro arte Entonces gracias a la vez Y surge por la misma necesidad de llegar a la gente De mostrar lo que sabemos hacer De mostrar que en Nicaragua hay personas con talento Bueno, tal vez Jorge entonces nos comenta un poco Sobre pues su trayectoria que tiene pues como artista circense Buenos días a todos Pues nací en circos Hay muchos compañeros que me pueden estar viendo en este momento Mis abuelos paternos y maternos nacieron en circo Mis padres nacieron en circo Entonces el arte circense es uno de los artes más prolíferas aquí en Nicaragua Y ha sido de las mejor cultivadas en las últimas décadas Los artistas circenses han logrado tener un empoderamiento De todo lo que son los recursos que han estado a la mano Tenemos artistas que han tenido su formación en academias reconocidas Como en países como Cuba Tenemos aquí artistas que se graduaron en Rusia Ya en la Escuela Nacional de Rusia Y la Escuela de Teatro Tanto como el Teatro Nacional Pues siempre viven trayendo talleristas y gente internacional Que vienen a seguirnos ayudando Fomentando, alimentando los conocimientos Tuvimos una Escuela Nacional de Circo en los años 80 Y muchos continuamos solos No solos, pues primero con el acompañamiento de Tito Aguirre Que es el doctor que lo cura Él se preocupó por continuar enseñando y educando A los artistas que ya estaban en formación Hace poco el Ministerio de Cultura nos extendió por fin Un diploma, un título Como artistas y educadores en el arte circense Hoy en día existe el proyecto Carpa Escuela de Circo Hoy en día existe el Club del Clown Hoy en día hay jóvenes que se están formando Hoy en día el arte circense está entrando también En las escuelas de ballet En las escuelas con las técnicas de acrobacia En las escuelas de teatro también Hemos incursionado Actualmente Albertina es compañera mía En un proyecto de la APC Estamos en un grupo que se llama Tazbanica Tenemos un proyecto de obras de teatro Debutamos el sábado Y en la próxima vamos a invitarlo a ustedes también Bueno, vamos a llegar Sí, y todos los días nos formamos, estudiamos Seguimos en la búsqueda Y no paramos de estudiar Esto es algo que no debe parar Yo cumplo 50 años en este año Aunque parezco de 18 De 15, diría yo De 15 días que no duermo Pero en realidad nos ayuda Cada día, anoche en una reunión de evaluación Yo les decía Cumplo 50 años Pero acabo de superar otra de las cosas Que yo tenía como actor, como artista Entonces el dejarme dirigir El aprender todos los días Nos dirige César Paz Ahorita graduado en dirección teatral en Cuba Y tiene más de 30 y pico de años de trayectoria en el teatro O sea que digamos todos estos jóvenes Pues que les gusta este tipo de arte Pues tienen esa oportunidad de profesionalizarse Por decirlo así Aprender esos conocimientos O pulirlos, por decirlo así Yo creo que la palabra profesional A veces la confundimos A veces pensamos que un profesional es el que lo sabe todo Y ya puede enseñar Y no aprender nada No, no El ser profesional es tomar lo que te gusta hacer Y lo que estás estudiando Como una profesión Como algo diario Es tu ritual de todos los días Tienes que mantener El cerebro es un músculo Que hay que estimularlo Hoy en día recibimos estímulos solamente de videos De más que todo con las redes sociales Ya se están olvidando la lectura de los libros Y la lectura es uno de los ejercicios más antiguos Y más efectivos Para alimentar tanto tu léxico Tu desarrollo, tu desenvolvimiento Como para ejercitar tu cerebro ¿Verdad? Y ser un poquito más amplio Y enriquecer tus conocimientos Pienso que las oportunidades hoy en día Son más fáciles para ser artista Pero hay un peligro Caer en lo fácil Caer en lo que ya está hecho Hoy en día te mandan a leer un libro La dama de las camellias Y pones un audiolibro ¿Verdad? O pones Y ahí estás escuchando Es que es más fácil Hasta las aplicaciones de Word Metes tú el guión Que nos mandan para teatro Y en vez de estarlo leyendo Y escribirlo Como me enseñó mi abuelo ¿Verdad? Que hay que escribirlo Mientras más lo escribís Más lo memorizás Ah, no Ahora lo pones en la aplicación Que esté Y vos estás lavando Estás cocinando Y lo andás oyendo el guión Y lo andás escuchando Perdón Bueno, no escuchar Oír más que todo Estudioso, ¿sí? Sí, pero no es efectivo Tanto como Entonces pienso que la práctica La insistencia Y la consistencia Y la persistencia Son cosas que deben tener Los jóvenes hoy en día Hasta la escuela de teatro Hay hoy en Ahora una casa de cultura Por municipio Están Como un profesor O sea Hay muchas oportunidades Sí, pero cuidado No caigamos en el facilismo Si no Ya quieres tener Ya quieres ser Ya quieres actuar Tenemos que Dar pasos en las escaleras Cortos Los pasos largos Son peligrosos Así es En este caso Pues usted tocaba eso Que es importante Pues muchos jóvenes Se preparan Se preparan Estudiaron Pero ahí nomás Quieren Digamos Estar Actuando Como De ser Como Digamos Compararse con alguien Que tal vez Tiene que ser Tengo 10, 15 años De trayectoria Y quieren superarte Así Yo todavía Respeto A los profesores A mis maestros Y me siento Que estoy comenzando A veces Mi director César Paja Que va a ver esto Y lo está viendo Nos dice Ustedes apenas Tienen Tres obras Conmigo Claro Yo he participado En obras de teatro Y en circo Desde los dos años Yo mandé fotografías Creo que había Por ahí Desde niño Y soy criado En el escenario En esto Desinhibido Pero no solamente Es eso No solamente Es participar Ser Sino la constancia Ahí estamos viendo fotos Hago de Santa Claus Ahí estoy Pequeño De payasito Ese es un anuncio De televisión Con don Hugo Hernández Que acaba de fallecer Hace poco Y he tenido Esas oportunidades De trabajar Con gente talentosa Y creo que Hay que pegarse A estas personas Respetarlas Honrarlas Y sobre todo Estar abiertos Dispuestos A aprender siempre A aprender A aprender A aprender Esa debe ser Nuestra tarea De cada día De cada artista Cada día Hay que vaciarse Y comenzar De nuevo Y así Vas a poder Irte llenando De las cosas buenas Ahora También hay que Tomar en cuenta Me imagino Que pasaron Alguna serie De dificultades Para lograr Hasta donde está Bueno Bueno llorar Antes En la escuela Era rigurosa Te daban Tus nalgadas Mi mamá Bailaba Mi abuela Bailaba Mambo En el circo No era como ahora Antes te salía Pararararán Parararán Parararán Y tenías que marcar Y si quieres deleitarte Te vas a las tardeadas Esas de los domingos Y miras viejitos Que lindo Bailo Había que aprenderse Los pasos Dice mi mamá Que desde pequeña Mi abuelo El papá de ella Estaba detrás En el coreto La salida de artista Con una faja Y la mamá De ella Estaba enfrente Viendo que bailara bien Y mi mamá Tenía 6, 7, 8 años Y entonces dice Que un paso Que hiciera mal Cuando ella Cuando me decía Cuando yo lo miraba A mi mamá Es que ya se había ido Yo sabía que entrando Me levantaban a fajas Hoy en día no Hoy en día es diferente Es más didáctico Es más verdad Hay más recursos Más herramientas Hemos superado todo esto Pero No deja de Quitarse la palabra Disciplina Disciplina En el grupo Has visto ¿Verdad? Es más Albertina Sufre mucho ¿Por qué? Porque hay correcciones Duras Y quizás ella No está acostumbrada A eso Sale llorando ¿Sí o no? Sí ¿Verdad que sí? Bueno vos no Pero sí tenemos Compañeros de teatro Que han llorado Ha llorado en la casa Exacto Es que bueno Que es sincera Sí Es como dice Jorge La disciplina Y saber Desde que llegas ahí Que quieres lograr algo Que quieres lograr un objetivo Y que un objetivo Bien logrado Cuesta Hay que ir con ese pensamiento ¿No? Entonces Para adelante Eso es lo que nos toca O sea Si queremos un nombre Si queremos dejar O ser inspiración Para otros jóvenes Tenemos que Que pasar esos procesos Si toda historia Tiene una introducción Un nudo Y un desenlace La vida del arte Todo es igual Me decía Yo cuando tenía Ocho años Quería aprender A tocar piano Entonces Me llevaron Mi abuelo Pues me dieron la clase Pero que pasa Que me decía Que me decía Mi abuelo Me aburrí rápido Tin 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 Más de un mes Aprendiendo de dos Oh Remy El sol feo Me decía Todo tiene su proceso Ella no Yo ya quería Tarararán Tin 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 Tan 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 No Tenía que ir a aprender Es paso a paso Poco a poco Y hoy en día Todo es así Todo lleva prisa Todo es rápido El tiempo en la televisión Los días Se van más rápido Y hablando de tiempo En la televisión Que mensaje Le da a los artistas Nicaragüenses Bueno Que sigamos apoyando El arte Enseñando todo Lo que hemos aprendido Y no dejemos De capacitarnos Estudiar Todos los días Que tengamos De vida Darle gracias a Dios Y replicar ¿Algún contacto Que tengan para Pues digamos Alguien que quiere Ser parte De aprender Sí Están las escuelas De teatro Pertenecemos al grupo Teatro Estudio De Nicaragua Con el director César Paz Nos reunimos los domingos En el tercer piso A las nueve De la mañana Y tenemos ahí Pues sí Los números De teléfono Hay números De teléfono Eso lo pueden anotar Y ahí llamarlo Sí El mío Es ochenta y cuatro Cincuenta y uno Cuarenta Cuarenta y ocho No es ese Ese creo que es el tuyo ¿Verdad? Sí Ah bueno Correcto Es igual Ah bueno Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni